Ay, ay que rico, que bello, pero siéntense, siéntense, siéntense Siéntense, que esto es un teatro, siéntense, disfrute No se puede conmigo, ¿no? Esta noche, yo tengo una persona muy especial para mí Esta noche, esta persona tan especial Y es tan especial que me va, me da satisfacción estar al lado de él Aprendí mucho De él Se sacrificó para traerme acá a Argentina Por eso hoy me llena de satisfacción Y más que satisfacción, me llena de orgullo De que yo le dije, quiero que esté conmigo En este primer teatro que voy a hacer A lo cual yo pido un fuerte aplauso Pero más fuerte, más fuerte, más fuerte Yo le voy a presentar de todo corazón Con toda mi alma Y con toda mi sangre, porque es sangre de mi sangre A mi hermano Jean Carlos ¡Fuertes los aplausos para Jean Carlos! Dime cosa esta noche que me duela Hazme cosa esta noche que me quieras Que por fin he decidido terminar con el dolor Ya no entró tan solo una rutina Ya lo nuestro se ha atorbaro cada día En un cielo de oscuro que ya nunca tendrás sol No creí que me Yo lo intenté Y desde hace tiempo He decidido que la verdad No creí que yo siempre en mí Tú sabes yo que fui de todo conmigo Y pero nunca uno sabe del mañana Del amor que ayer sentía, hoy no hay nada Hoy me duele decirlo, pero es la realidad En un cielo de oscuro que ya nunca tendrás sol En un cielo de oscuro que ya no encuentro la alegría Que el nuestro se ha ruinado la fantasía Que el nuestro cuerpo ya perdió el deseo de amar De terminar Poeto olvidar Y yo te jueré 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 Hermoso Y yo te jueré Y yo te jueré Tengo ya no está perdida Es tan difícil que me haces tanto Adiós, mi amor, adiós, adiós, mi vida Nada me iré, no te lo imaginas Como me siento ahora Tu nuestra princesa Es tan difícil que me guste con Giancarlo estando Pero lo siento ahora ya no, ya no te quiero ¿Qué nos va a decir? Sí, 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 sí Y el grito de las mujeres ahora Te acuerdas el paso, te acuerdas el paso Y yo te veré la otra vida La nuestra fiesta perdida Es tan difícil que me haces tanto Adiós, mi amor, adiós, adiós, mi vida Nada me iré, no te lo imaginas Como me siento ahora Tu nuestra princesa Espero que te perdones ¿Dónde me canto? Adiós, mi amor, adiós, ya no te quiero Dale poco sentido Ahí, 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 ahí Y hace grito para volverse a Alcalá Para el alcalá Para el alcalá más fuerte Los aplausos más fuerte, más fuerte Disfruta, disfruta No, no ¿Lo dejamos ir? ¿Lo dejamos ir? ¿Lo dejamos ir? Hacemos un pedacito De Espérate, dame, dame ¿Qué hago? Espérate, espérate Déjame secarte Oye, Jan Vamos a quitarle la duda Vamos a quitarle la duda a alguna persona Escúcheme bien lo que le voy a decir Atentí a lo que voy a decir Hay muchas personas que por ahí me dicen a mí ¿Jan Carlos es tu hermano? Pero hay otros que me dicen a mí Es tu primo Nosotros Vamos a hacer una cosa El más pequeñito de la familia Norberto es el más chiquito Por eso, por eso es malcriado Norberto Porque el más chiquito Escuche bien De trece hermanos, de padre y madre Era el más pequeñito Yo soy el séptimo Pero era el más pequeñito Dice que el séptimo es el obisón No sé Yo nunca, yo no salgo Digo Canto de noche Canto de noche pero no me gusta la noche Es al revés Soy atípico Me gusta el día Pero Norberto Le gusta la noche, el día La tarde Eso era antes El día, la noche, la tarde Todo Es que el más chiquito El más malcriado Viste el más chiquito El más malcriado Es cierto Mira, 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 mira Mira como esto Mira como esto No se, no se Pará No se rían, por favor Lo que voy a hacer Me has enseñado tú Tú has sido mi maestro Para ser Para yo salir Lede me tiene preso Y no me deja ir No, pero Él se está recatando Grodia, Dios Dios lo transformó Se está recatando Yo también era como él Es cierto, tienes razón Yo era como él así Sí Tanta nota que tenemos Y después me comenzó a gustar El día Y dejé la noche Ya Carlos Yo quiero que tú le hagas un éxito Sí Hacémelo un éxito El que dice La brisa pasa Hácelo Hácelo Bueno, ¿se va? No, no, me quedo aquí mirándote Bueno, lo hago Me quedo aquí mirándote A ver La brisa pasa Más y más para que me toco con ti Que si no te y sin ti Mi vida nunca termina Y igual casi no consigo dormir Sin tenerte La noche me encuentro Gritando a la suerte Quieres Quieres ver Como te quiero yo Con el corazón Vivir al cuerpo y al alma Quieres ver Quieres ver Sin buscar la razón Sondando las ganas Amando sin prisa y con calma Quieres ver Como te quiero yo Con esa presión Que no llevo al cielo Quieres ver Quieres ver Sin buscar la razón Con el corazón Dejando miedo Para atrás Quieres ver ¡Abre! Que no vamos a creer Quieres, 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 quieres Quieres, quieres, quieres Vamos Quieres, quieres ¡Woo! ¡Woo! Quieres, 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 quieres ¡Woo! ¡Woo! Quieres, 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 quieres Quieres, 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 quieres ¡Woo! ¡Y los aplausos! ¡Bien fuertes los aplausos!